Ya han pasado varios años, sin embargo el hoy alcalde de Cartagena Dionisio Vélez todavía recuerda como si fuera ayer, aquella época en la que lo más importante era estudiar, hacer amigos y divertirse. Su paso por el Politécnico Gran Colombiano le dejó muchas historias que contar. Todos esos momentos de alegría, todos esos momentos de euforia que uno pasa de estudiante, el tema de la franja, que no sé todavía si realmente existe o no existe, pero eran momentos supremamente agradables, los pandemonos de ahí abajo, no sé tampoco si están. Dionisio pues desarrolló toda su carrera profesional en el Poli y aquí en el Tecnológico y pues hoy en día es un gran colombiano exitoso, un gran colombiano que además ha sido emprendedor porque fue empresario, después también trabajó en el área educativa y hoy es el alcalde de Cartagena. Y más allá de los buenos momentos están los valores y la formación académica, esa que le sirvió para llegar tan lejos como se lo propuso. Hoy todo ese apoyo, toda esa educación y ese fortalecimiento académico que recibimos del Politécnico es lo que me permite de alguna manera o me permitió ser candidato y hoy ser alcalde de la ciudad de Cartagena. Estoy muy agradecido y vuelvo y repito, aquí tiene las puertas abiertas el Politécnico Gran Colombiano y quiero que se sientan orgullosos de que un egresado del Politécnico no solamente sea el alcalde de la ciudad, sino que estemos haciendo las cosas muy bien para la ciudad. Por convertirse en ejemplo para todos los estudiantes y por dejar en alto el nombre del Poli, el rector Fernando Dávila y varias directivas de la institución viajaron a la ciudad natal del alcalde para hacerle un reconocimiento. Como Politécnico que uno de nuestros egresados tenga ese reto, pues nos enorgullece, nos indica que seguramente hemos hecho bien la tarea, la tarea de formar personas no solamente con buenos conocimientos, sino con capacidad emprendedora, con capacidad de cambiar, de generar cambios en la sociedad. De verdad es para que todos los grancolombianos que están hoy estudiando vean todas las posibilidades que existen y la responsabilidad que tenemos. El mandatario cartagenero destacó la labor del Politécnico Gran Colombiano como pionero en el desarrollo de programas de educación virtual. También envió un mensaje a todos los estudiantes de nuestra institución. Que así como yo tuve el valor, como tuve el deseo de aspirar a una alcaldía de Cartagena para empezar a transformar nuestras ciudades, que sea esta una invitación para decirle a ellos que también lo pueden hacer desde cada una de sus regiones. A sus 38 años, Dionisio Vélez ha ocupado importantes cargos en el sector educativo y empresarial. Gracias. 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 Gracias.